Aplausos 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 Pero también es un acto muy importante para todos los vecinos y también para mí que esta noche tengo el honor de compartir con vosotros este rato tan agradable. Quiero en primer lugar, y prometo ser breve, felicitar de una manera muy especial al pregonero, porque creo que ha hecho un pregón absolutamente brillante, espectacular y porque nos ha permitido a Julián Ruiz Moyano compartir una parte de su vida muy importante que se ha desarrollado aquí en Malagón y compartirlo también conmigo, conmigo, y ha sido él una de las personas que ha hecho precisamente que no me sienta forastera. En este querido pueblo de la provincia de Ciudad Real. Y ha hecho un pregón absolutamente brillante porque además de esas pinceladas con las que nos ha delitado de ese Malagón de hace muchos años, donde la retina de la fotografía también nos hace más conocedores y sobre todo valorar más la evolución que han tenido los pueblos. Los pueblos de Castilla-La Mancha, el pueblo de Malagón, no solamente nos ha permitido conocer ese Malagón entrañable de hace muchos años, sino también nos ha permitido a través de sus palabras conocer un poco más de vuestro patrón, de ese Santísimo Cristo del Espíritu Santo. Y yo quiero, por lo tanto, felicitarlo de una manera muy especial. Y además, ahora que sé que también una parte de su vida, de sus lazos familiares, han estado en Tomelloso, que como saben, es el pueblo donde yo he nacido y donde vivo. Por lo tanto, creo que ha sido una magnífica exposición la que ha hecho, nos ha dedicado a todos y nos ha permitido compartir esas escenas de pueblos que todos recordamos en mayor o menor medida de los pueblos de Castilla-La Mancha. Muchísimas felicidades, querido pegonero. Muchísimas felicidades. Y quiero felicitar al alcalde, a la corporación municipal, por haber tenido esta magnífica idea que rompe con una tradición y que rompe con una cultura muy extendida en España, muy extendida también en Castilla-La Mancha. Y es ese refrán que dice que a nadie se le reconoce, a nadie se le reconoce en su pueblo lo bueno que hace por su pueblo o lo bueno que hace por los demás. Eso que decimos que nadie es profeta en su tierra. Y esa costumbre mala cuñada en España la ha roto la corporación de Maragón con su alcalde a la cabeza a la hora de querer reconocer efectivamente a todos estos maragoneros y maroneras que están aquí en este escenario y que yo comparto, tengo el honor de compartir con ellos. Por un lado, felicitar efectivamente al talento que tienen los jóvenes, aquellos que tienen el futuro de Castilla-La Mancha, el futuro de este pueblo, muy cerca ya de sus manos. Y a mí me ha parecido, no solamente como madre también de alumnos ya en una serie de muy parecidas, sino también como mujer, como Castilla-La Manchera, me ha parecido absolutamente espectacular el que todos hayamos rendido tributo al talento que tienen nuestros jóvenes, a las cualidades que tienen nuestros jóvenes. Y sobre todo, pues animaros a que sigáis en el camino del aprendizaje, de la formación, que creáis en el futuro, porque hay futuro, creedme que hay futuro. Y sobre todo que paséis el nombre de Maragón allá donde vayáis, porque allá donde vayáis siempre esas raíces que hemos visto en las fotografías del fregonero siempre os marcarán, os marcarán la vida y os harán más y mejores personas que al final es lo importante que hay en la vida. Dar lo mejor de nosotros mismos a los demás, que es lo que intentamos desde luego también quienes tenemos el honor de estar al frente del servicio público. No solamente reconocer el talento, sino reconocer también a ciudadanos ejemplares de muchas facetas de la vida, pero todos teniendo en común, todos teniendo en común lo que tienen también los jóvenes que están aquí esta tarde. No, el que ponen lo mejor de ellos mismos, el que han llevado en las entrañas y en su ADN el ser de este polo de una manera muy importante y de esa manera, de esa manera que se ve tanto, que se ve tanto cuando uno va por ahí y le notan mucho de dónde es y de dónde se ha criado. Y esos son los ciudadanos ejemplares que esta tarde hemos reconocido. Yo también les quiero felicitar de una manera muy importante. Como también quiero felicitar, y efectivamente por ser la consejera de Empleo y Economía, quiero felicitar de una manera muy especial a los empresarios y a las empresarias que están aquí esta tarde. Y les quiero, sobre todo, trasladar el orgullo, el orgullo de la presidenta de Castilla-La Mancha, de la presidenta Cospedal, mi orgullo, mi orgullo, como consejera, en un momento muy difícil y muy complicado, porque estos empresarios que tenemos aquí y otros muchos, y otros muchos que hay en Castilla-La Mancha son los auténticos protagonistas de la recuperación de nuestro país y de la recuperación de nuestra región. Y sin ellos, créanme, créanme, que no se crea empleo y no salimos de esta. Por lo tanto, mi reconocimiento y mi gratitud, más especial a los empresarios de Malagón, en este caso a los empresarios de Castilla-La Mancha. Y quiero también, para terminar, porque he prometido ser breve, pues dirigirme a las mujeres que están aquí presidiendo este acto, y que son las reinas infantil y la reina juvenil y las damas, que son quienes van a reinar durante un año, y van a ser quienes simbolicen lo que significa en Malagón las ferias y fiestas, lo que significa, por lo tanto, una tradición que está muy arraigada y que queremos disfrutar todos. Y si lo quieren hacer, porque, claro, ya les he dicho que soy de Tomelloso, y por lo tanto tengo que contarles algo, porque yo también fui dama de las fiestas de Tomelloso, y sé, por lo tanto, lo feliz que te hacen cuando efectivamente te nombran, lo felices que hacen a las familias, a los padres y a las madres, lo bien que os lo vais a pasar, disfrutad mucho, disfrutad mucho, y sobre todo, que a lo mejor en un momento dado, en un futuro, pues esas fotos que mostraba Tregonero algún día, donde veíamos ese ramillete de rosas al que él se refería, pues probablemente estéis vosotras y seáis parte de ese trozo de historia de las ferias y fiestas de Malagón. Muchísimas felicidades, que disfruten mucho estas fiestas, merecidísimas, merecidísimas, que seguro que el invierno va a ser un poco más tranquilo, un poco más tranquilo, pero sobre todo que las vivan en vecindad, en armonía, con la familia, recordando también aquellos que estaban con nosotros el año pasado y que este año no están, pero que están con nosotros, aunque no les veamos, y felicitarles de una manera muy especial al alcalde Adrián Fernández y transmitirle el saludo muy afectuoso de la presidenta Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. Bien, pues buenas tardes, noches a todos. Yo también voy a intentar ser lo más breve posible, pero como cualquier anfitrión, pues me siento en obligación, primero de agradecer a muchas de las personas que hoy están aquí, a todas, pero de manera particular a las que han hecho un esfuerzo acercándose para conocer nuestra localidad, nuestras fiestas, nuestro patrón, nuestra esencia en definitiva. Ilustrísima consejera de Empleo y Economía, doña Carmen Casero, delegado de la Junta de Comunidades, Antonio Lucas, portavoz del Grupo Popular en la Diputación y alcalde de Corral, David Marín, alcaldesa de Carrión, de Calatrava, querida Ana, alcalde de los Cortijos, amigo Eladio, miembros del equipo de gobierno y compañeros, miembros y compañeros de la Corporación Municipal, distinguido pregonero, ciudadanos reconocidos hoy, empresarios galardonados, autor del libro, presidente de las distintas asociaciones, alcaldes pedáneos y, en definitiva, vecinos todos de Malagón, sed bienvenidos a estas fiestas que ahora comenzamos y tengo el honor de comenzar y presidir. Querida consejera, te recibimos en Malagón con cariño y agradecimiento por tu presencia y, de manera particular, con gran entusiasmo, pues en los momentos trascendentales de mi corta vida política siempre me has acompañado y has participado activamente en ella. Muchísimas gracias, consejera. Permitidme también felicitar de manera muy particular a mi compañero y amigo José Alberto Martín Toledano, diputado nacional, que ha sido designado ponente en el Congreso para defender la reforma de la Administración local que el Gobierno quiere llevar adelante. Enhorabuena por este nuevo hito en tu dilatada trayectoria pública que viene a reafirmar tu valía política allí donde estás. Hoy, viernes 13 de septiembre, comienza una de las semanas más esperadas en Malagón y por todos los malagoneros, la semana de nuestra feria. Y desde el Ayuntamiento hemos confeccionado un amplio programa de fiestas para intentar ofrecer la máxima posibilidad y divertiros y desconectar por unos días de la rutina diaria. Queremos que tengáis a vuestra disposición una amplia y completa programación, deportivos, culturales y festivos, sin dejar, por supuesto, de lado los religiosos, para que disfrutéis de un merecido descanso. Hemos querido introducir bastantes novedades para que, mezclándose con todas nuestras tradiciones, consigan hacernos por un poquito olvidarnos de la rutina diaria. Al hilo de ello, quiero agradecer el trabajo en equipo de todas las concejalías, en especial la de festejos, cultura y servicios múltiples, por su gran labor llevada a cabo para que todos podamos disfrutar. También debo mencionar el inestimable apoyo de todos los trabajadores municipales y de las asociaciones, así como de los cuerpos de seguridad y voluntarios de protección civil, que colaborarán en estos días aportando por su trabajo y esfuerzo para que todos podamos disfrutar. Y continuando con mis agradecimientos, el más institucional para don Julián Ruiz Moyano Balmaceda, peregonero de nuestras ferias y fiestas 2013. Primero por haber aceptado amablemente nuestra petición, pues las cualidades para el desempeño de este cargo sobradamente las reúnen. Muchas gracias, Julián, por estar hoy aquí y compartir con nosotros, tus paisanos, estas palabras tan emotivas y cargadas de tanto sentimiento. Un sentimiento que me consta intenso y verdadero, no solo en la evocación de recuerdos y aficiones, sino en el único sentir que verdaderamente profesas, el de ser un malamonero de nacimiento que no olvida al pueblo que le vio nacer y que participa activamente en él y por él. La figura del pregonero y su alocución nos llena de orgullo y de agrado, dado que su desempeño lleva implícita la vivacidad de los habitantes del pueblo al que representa. Y si algo está muy vivo aquí en Malagón es, sin duda alguna, su gente dispuesta a llegar siempre muy lejos sin perder nunca la esencia malamonera. Enhorabuena por tus palabras, querido Julián. Igualmente, quiero destacar las cualidades de compromiso de nuestro vecino y en mi caso allegado personal, Feliciano Díaz Toledo. Es para mí un motivo de alegría presenciar un nuevo hito más en tu vida, pues a lo largo de ella he tenido distintas oportunidades en las que verme inmerso. Por ejemplo, cuando hemos hecho el camino juntos a Guadalupe, la vez que a tu lado visité una de mis primeras veces la Plaza de Toros de las Ventas y, por supuesto, cuando he preciacionado junto a ti en las ánimas de carnaval tan importantes para Malagón. La trayectoria de nuestras vidas nos ha hecho presentes mutuamente en diferentes puntos de ella, dado que como concejal ya fuiste espregonero del carnaval, como alcalde lo fuiste de las ferias y fiestas y ahora también como alcalde, asisto con expectación a esta publicación de un nuevo libro, Malagón, sus deportes ayer y hoy. Magnífica recopilación histórica del deporte en nuestra localidad que recoge fotografías de todas nuestras modalidades deportivas. Me siento tremendamente feliz con esta publicación, que además presenta un perfil social cuya recaudación se destinará a fines benéficos, aumentando así las aportaciones municipales que los servicios sociales destinan a las familias más desfavorecidas de nuestro municipio. Estoy convencido que una vez más quedará patente el espíritu solidario y humanitario y de unión de todos los malagoneros. Y al hilo de esta capacidad de hermandad, de la que los malagoneros sabemos hacer gala grandiosamente, creo que es oportuno decir que la Feria de Malagón es una fiesta de unión y de sociedad. Y por eso, todos en conjunto merecéis mi más sincero reconocimiento como alcalde de todos vosotros, pues vuestra participación, ilusión y acogimiento en cada uno de los eventos que desde el Ayuntamiento se organizan, suponen importantes marcos y retos de trabajo en equipo, respeto y esfuerzo común, aglutinándose en la cultura, el ocio y el deporte. Es un orgullo y me genera una gran admiración la capacidad que tenéis todos los malagoneros para sacar adelante todo el abanico de actividades que cada año os presentamos. Pero aún más, merece mi agradecimiento la forma en la que lo hacéis, con entusiasmo y con espíritu grande de colaboración e implicación ejemplar. La esencia de las fiestas sois vosotros, queridos paisanos. Sin vuestra presencia no hay festejos, por mucho empeño que los organizadores pongamos. Así pues, os animo a que llenéis con vuestra presencia el recinto ferial, la calle de la Tercia, el baile de Bermud, el parque y, como no, la procesión y la función de nuestro patrón. En definitiva, que viváis activamente y disfrutéis de este gran programa que con tanta ilusión y empeño hemos organizado para vosotros. Por tanto, es justo que en este acto inaugural remarque la importancia de nuestros vecinos, agrupados o de forma particular, no sólo porque por zarabonizáis esta muestra festiva, sino porque conformáis un dinámico tejido social que, junto a la alegría y la hospitalidad que caracteriza a nuestro pueblo, le aportáis una gran esencia. Es por todo ello que deseo que esta feria se convierta no sólo en este 2013, sino año tras año en un escaparate en el que estrechar lazos y fomentar la relación mutua y la colaboración. A la misma vez, considero necesaria la importancia del reconocimiento a los vecinos, a la dignidad humana en definitiva, a través de valores ejemplares, plasmados este año en ciudadanos como don Julián Domínguez Mendiola, por una vida dedicada al mantenimiento y continuidad de su empresa y por el compromiso social adquirido a título personal en beneficio de nuestras madres del Carmelo de Escazco, trascendental en esta tierra teresiana. Y en la persona también, por supuesto, de don Hilario Gómez Muñoz, un gran hombre de entrega a su aldea que ha contribuido a su desarrollo y a gran beneficio para ella. Especial valor recobra en don Valentín Espinosa Sánchez la actitud de un buen habitante ejemplar, reflejada en su caso en sus generosas y honestas acciones. Ha sembrado el camino de un buen ciudadano, caminando por la vida siempre junto a su esposa, a la que ha consagrado toda su existencia con una sonrisa y un noble deseo, ser útil a su familia y a la sociedad. Ser ciudadano referente es mucho más que reunir cualidades, implica participar en la colectividad y por ello entendemos que también hay que premiar y reconocer a los malaboneros que llevan ese nombre por toda la tierra y toda la geografía española, como en este caso a don Germán Navas Quintano y a don José Medina Díaz, quienes por circunstancia de la vida partieron de esta tierra en busca de su realización profesional y quienes enorgullecidamente llevan el nombre de malabon y la hospitabilidad de su gente por bandera en los diversos puntos de la geografía española en los que han asentado sus vidas. Del mismo modo, el ámbito empresarial es fundamental en la aportación de la vida activa y económica de nuestro municipio y ve hoy reconocidos sus valores de proyección en empresas familiares como la de don Juan Andrés y la de Ángel Medina, de Comercial Medina, en don Maximiliano Gavín Fernández, empresario tradicional, don Apolonio y don Luciano Mata, empresarios del año, don Oliver Sánchez, joven empresario, o la empresa Continuidad en el Tiempo de Pinturas García, representada en todos los hermanos García Fernández. Cobra un relevante significado la inclusión del papel de la mujer en la vida empresarial. Ejemplos de ellos son María del Prado de Almaceda Serrano por Calzado Sampra y Belén Bravo de Subinistro Serajo, autónomas emprendedoras en cuyas representaciones se dibujan las características de la mujer malabonera, trabajadora, conciliadora de la vida laboral y familiar y dotada de un gran tesón y responsabilidad que la hacen referente y un modelo a seguir. Tal es la trascendencia de la mujer en todos los campos de la vida que la figura de las reinas y damas de honor se ha ido imponiendo con el paso del tiempo en todas las fiestas patronales. Por ello, singular aprecio merece la belleza personificada hoy en estas seis magníficas chicas que reúnen las virtudes y cualidades que las convierten en perfectas representantes de las mujeres de Malabón. De otra parte, queda patente la base del desarrollo de un municipio y, por tanto, de un país que está soportada en la educación. Ella es el componente del desarrollo productivo. La formación y la educación en aptitudes, capacidades y competencias del individuo, en especial de nuestros jóvenes, llevan a la conformación de personas activas que saben trabajar en grupo y tienen claro hacia dónde se dirigen. Lograr este objetivo requiere perseverancia y sacrificio, junto a la constancia y apoyo de sus padres y familiares. Facultades estas que hoy hemos reconocido en Paula Cañizares Moreno, como estudiante de mejor bachillerato, y en David, David Tapeador, como mejor expediente de toda la educación secundaria obligatoria. Permíteme, querido David, decirte que hoy seguro que desde el cielo tu padre se siente muy orgulloso de ti. A todos vosotros, ciudadanos ejemplares, malagoneros ausentes, empresarios, jóvenes estudiantes, pregoneros, reinas y damas, os transmito mi más cordial y afectuosa felicitación por formar ya parte de la historia de nuestro pueblo. Disfrutamos, por tanto, de esta semana porque nos lo merecemos. Y en este sentido, confiero a nuestras fiestas un significado especial en este año 2013, debido a los importantes avances que hemos logrado en estos dos años de gobierno y muy especialmente en los últimos meses, gracias al logro de la corrección de un error histórico que ha permitido el tributo del pantano de Gasset en Malagón, consiguiendo con ello unos importantísimos ingresos para nuestras arcas municipales. Finalizo, porque nos están esperando los gigantes y cabezudos, reiterando en nombre del equipo de gobierno y de la corporación municipal que presido, el agradecimiento más sincero a todos y cada uno de los malagoneros presentes y ausentes en nuestra tierra, a los que tienen su estancia sentada aquí, a los que nos visitan a lo largo del año y a los que nos abandonaron para evitar esa magnífica ciudad del cielo, recalcando nuestro deseo de júbilo, deleite y complacencia de estas fiestas patronales que recogen la esencia de nuestra tierra malagonera. Porque, queridos vecinos, un pueblo consciente de sus raíces y de sus tradiciones, nada ni nadie lo domina. A un pueblo que sabe atesorar su folclore y la valía de sus gentes se le ocurren mil ideas para estar a la altura de sus festividades. Queridos malagoneros, que de comienzo la feria y fiesta 2013. ¡Viva el Santísimo Cristo del Espíritu Santo! ¡Viva el malagor! ¡Que comiencen las fiestas! ¡Que comiencen las fiestas! ¡Que comiencen las fiestas! ¡Que comiencen las fiestas! Gracias.